El pasado fin de semana, Sunny Pictures estrenó en los Estados Unidos el film de horror The Unholly. La historia gira alrededor de Alice, una joven sordomuda quien después de una supuesta visita de la Virgen María, comienza a oír, hablar y curar a los enfermos. Un periodista inicia una investigación para descubrir la verdad detrás de las nuevas habilidades de Alice y la información que adquiere le hace cuestionar si este fenómeno es en realidad una obra divina o si se trata de algo totalmente siniestro. The Unholly, que está basada en la novela Shrine, publicada en 1983 y escrita por James Herbert, es protagonizada por Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown y Katie Asselton, bajo dirección de Evan Spiliotopoulos. Con él, hablé de manera virtual. Me gustó mucho la película. Muchas gracias. Y quería saber qué se siente leer un libro que crea un impacto en ti a la edad de 13 años y luego se convierte en tu debut como director. Es casi como si hubiera escrito el guión sobre eso. Parece ficción. Y debo decir que además, hablando del autor, el maravilloso James Herbert, quien escribió Shrine, el libro, ha fallecido. Y su familia, la semana pasada, sus hijas, quienes administran sus propiedades, vieron la película y nos enviaron una carta que nos pidieron compartir con todo el equipo de producción y el elenco, donde dicen que sentían que era la mejor adaptación de la película, del trabajo de su papá y que estaban comprometidas con promoverla y todo eso. Y para nosotros es todo muy emocionante, porque sí, por eso es que hacemos películas, ¿sabes? Le hicimos justicia. Creo que hay un elemento muy interesante, las noticias falsas o fake news, porque sabes, durante los últimos años es algo que hemos estado discutiendo tanto y aquí lo vemos muy de cerca. Háblame de esa parte. Bueno, a mí me gustaba la historia desde muy joven. Era un fan del cine y vi la película como una unión entre la genial película de Billy Wilder, Ace in the Hole y El Exorcista. Y bueno, Ace in the Hole es un periodista corrupto moralmente. Descubre que aún hay sobrevivientes después del derrumbe. Sabe dónde están, pero no le dice a nadie porque quiere explotar la historia. Entonces es tomar ese periodista moralmente corrupto y ubicarlo en un thriller supernatural. Y en ese entonces e incluso hasta hace unos tres o cuatro años, cuando estaba desarrollando la historia y esperando que alguien me comprara esto, las noticias falsas aún no estaban en la mira. Simplemente pasó en el 2019 cuando Screen Jam, Sony me dijeron que querían hacerlo. Lo hizo relevante porque la historia completa ahora es sobre un periodista que se involucra con noticias falsas y su descubrimiento de que haciéndolo ha corrompido a este pueblo, a todo el gremio de los medios metafóricamente y hasta al mundo. Y cualquiera que vea esto está recibiendo información peligrosamente errada. Entonces la convirtió en una película del 2021. Y en el centro de todo está Alice y este personaje es la clave. Y tiene que ser interpretada por una gran actriz. Creo que encontraste la persona indicada que necesitabas para esto. ¿Fue muy loco el proceso de casting para ella? De hecho fue el casting más fácil de todos. Siempre pensé que conseguir a Alice iba a ser lo más difícil porque estábamos buscando una actriz joven que se suponía tenía 16 años en la película. Una actriz que pasa de no hablar o escuchar. Y por eso es muy introvertida. A recuperarse y de repente convertirse en una bolsera, la líder de una congregación. Y estábamos buscando a alguien con un talento extraordinario. Y yo pensé, ¿dónde vamos a encontrar a un actor que pueda hacer todo esto? Y resulta que hay una abundancia de riqueza y de talento en el mundo. Tuvimos al menos 300 aspirantes. Y había 9 actrices que podían interpretar este papel. Y decidí que fuera Cricket específicamente porque tenía todos los elementos. Su talento es extraordinario. Ha hecho cortometrajes y una obra fuera de Broadway. Este es su primer trabajo profesional en el cine. Y es genial. Ella es encantadora y al mismo tiempo es un talento nuevo de un pequeño pueblo. Imagina encontrar a esta chica en un pequeño pueblo en Massachusetts. Y el tercer elemento es que tiene un aura espiritual. Hay algo cuando hablas con ella. Conoces esa expresión alma vieja. Ella proyecta eso. Sus filosofías sobre la vida. Ya ha pasado toda esa historia de su vida. Tenía todos los elementos que necesitábamos para Alice. Es como si el papel la hubiera buscado directamente. Mi última pregunta es sobre el personaje miedoso. El personaje más terrorífico de la película. ¿Cómo llegaste a la manera exacta en que se ve? Sí. Bueno, de hecho el 70% son efectos prácticos y el 30% efectos visuales. Ella es una actriz real. Se llama Marina Amazepa. Es una actriz ucraniana y contorsionista. Fue ser mi finalista en America's Got Talent aproximadamente hace dos años. Sus videos en YouTube son raros porque ella básicamente no tiene coyunturas, por lo que puedo ver. Puede hacer cosas con su cuerpo que nadie más puede hacer. Y también es una buena actriz. Y es hermosa. Entonces cuando hicimos la representación de María a la bondadosa, esa es ella. Es su cara. El truco era tomar la bondad absoluta y crear una visualización corrupta. ¿Cómo corrompes algo que es absolutamente bueno? Y era, empezando con el arte de la época, en otros términos, la historia detrás de nuestra película es en 1845. Nuestra diseñadora de vestuario creó un disfraz con las manos, la apariencia, la tela que tendrían en 1845. Y luego miramos las imágenes clásicas de la Virgen María y creamos una máscara. Que al ponerla con el disfraz, con la caperuza, se le ve esta sonrisa que en el contexto de la película me parece aterradora. Y me parece gracioso porque tuve una conversación con la diseñadora de vestuario. Decía, bueno, hice el disfraz, ahora lo rompí y lo ensucié. Y mi dirección era, como cinco o seis veces, más sucio, más sucio. Es que queríamos que pareciera que acabó de salir de una tumba. Sí, yo miré debajo de mi cama la noche que vi la película. Entonces, misión cumplida. Muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones. Cuídate. Tú también. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.